Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Escobedo lograron la detención de un presunto homicida quien contaba con una orden de aprehensión desde hace varios años. En ese rato había dos denuncias y se presentó las dos señoras y una fue la que dijo que esa era su bolsa y pues yo apenas iba al campo, nada más que se me hizo fácil agarrar las bolsas. Te ganó la tentación, ¿en qué trabajas ahorita? Soy obrero, me lo he pasado trabajando. ¿Hace cuánto saliste en el PNED? En el 2007. ¿Por qué estabas ahí? Por homicidio.